Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol Mundialista Edición Especial para platicar ya de las semifinales que vamos a tener a partir de este martes ya este, unas semifinales muy esperadas en este Mundial de Qatar 2022 con sus respectivas sorpresas después de unos cuartos que dejaron ahí como historia pues la salida de uno de los jugadores más importantes de la última década y las burlas de los argentinos a los holandeses pero para platicar de esto Jesus, que gusto saludarte, que gusto verte de mano de puño, pero como sea de mano de puño, de lejos, cerrando los ojos que por cierto ahorita traigo ahí por si llama la atención mira, ya ando como medio mal de mi ojo, esperemos que fue el festejo por ver a Marruecos avanzando a semifinales una cosa pues histórica para el equipo africano y sí, han sido partidos me parece emocionantes, sorpresivos algunos y pues tenemos ya dos semifinales que nos arrojan no creo yo a los cuatro mejores equipos del Mundial pero pues sí a los que mejor han sabido desarrollar estos cinco partidos que les ha tocado en fase de grupos y en eliminación directa ¿Quién falta? Digo, porque a lo mejor pudiera uno decir bueno, Portugal estaba jugando bien ¿Quién faltará más en estas semifinales de los que pudimos ver en cuartos? ¿Quién será el equipo que quizá hubiera estado mejor ver? Digo, yo creo que habría tres opciones para mi gusto que es Brasil, Portugal e Inglaterra que lógicamente si Inglaterra hubiera echado Francia hubiera dicho Francia Sí, alguno iba a faltar en este contra ¿Para ti cuál de los tres equipos crees que va a hacer más falta en semifinales? Yo pienso que Brasil siempre, siempre pero históricamente es un equipo que quieres ver peleando un título no solamente por la historia que tiene esta selección a lo largo de prácticamente 100 años de mundiales y además torneos más intercontinentales como la Copa América pero además es por cómo juega la alegría con la que juega la alegría que fue criticada en esta Copa del Mundo por algunos entrenadores y otras personalidades por cómo bailan, cómo festejan los goles Que se cansaron de bailar Se cansaron de bailar, pero sí se cansaron literalmente porque Croacia ya no fue el rival que pudieron superar para llegar a semifinales Para mí es el equipo que sí me queda de ver en estas semifinales porque es su presencia pero bueno, volvemos a lo mismo fue un buen equipo a lo largo de todo el mundial hasta donde llegó pero al momento decisivo me parece que le faltó no sé si temple, un poco más de coraje porque pierden en penales y claramente pierden en penales porque los fallaron de forma muy clara y pues el equipo de Tite se despide de forma anticipada y para mí sería el equipo que yo quisiera ver incluso en la final Además ni siquiera pudieron teniendo la ventaja en el primer tiempo extra digo, anotaron ya cuando se acababa el primer tiempo extra Tenían que aguantar 15 minutos Eso anímicamente debió significarles algo importante a ellos pero además saber que el rival estaba pues vencido, estaba cansado y que claramente pues era contener era aguantar al rival jugar quizá un contragolpe y marcar el segundo que ya les definiera el partido pero los dejaron jugar a los croatas les dieron balón y pareciera que ellos eran los que pues iban en busca del segundo tanto entonces es lo que termina valiéndole al equipo croata que de la mano de Luka Modic hay que decirlo hicieron un gran partido ya a nivel global y por eso están en semifinales y cerca de su segunda final de forma consecutiva Oye y lo de Cristiano Ronaldo y que se despide entre lágrimas y Marruecos y que se cuestiona mucho lo del entrenador de Portugal si fue buena o mala decisión dejar a Cristiano en la banca y luego sacarlo al segundo tiempo que hay que decirlo jugó todo el segundo tiempo prácticamente ¿realmente fue tan grave dejar a Cristiano en la banca? No, digo desde mi punto de vista me parece que no era el caso decir que por Cristiano en la banca Portugal no avanzó a semifinales O el árbitro ¿Cómo les podía pitar a un argentino? Yo creo no vi ninguna acción que dijeras tú hubo un arbitraje tendencioso La arbitraje no jugó a favor de Marruecos ni en contra de Portugal me parece que fue un tema táctico más de lo que hizo Marruecos de lo que ha hecho Marruecos en toda esta Copa del Mundo el cómo juegan defensivamente es muy llamativo Y el cabezazo del brico como 5 metros Es que o sea juegan mucho mejor a la defensa que a la ofensiva pero al final meten goles que es lo que importa Y no juegan mal a la ofensiva No, no juegan mal lo que hacen defensivamente es lo que realmente vale para que se presenten ante una oportunidad de marcar un gol y avanzar Si defendieran un poco menos bien por así decirlo quizá marcarle un gol a Portugal no hubiera sido suficiente cuando quizá yo hubieran recibido dos o tres Pregúntale Inglaterra que no se defendió nada Oye Francia llegó dos veces Sí exactamente y hablando ya de Inglaterra y Francia pues me parece que no ha sido el mejor partido del equipo del campeón del mundo pero jugando a lo que saben a ser muy muy concretos muy muy certeros y pues Inglaterra pecó de pues no sé de De fallar su penal con Harry Kane El penal de Harry Kane que falla y que me hizo recordar el de David Beckham en el Euro de 2004 exactito lo voló igual pero además me parece que tuvieron varias oportunidades estuvieron sobre el equipo francés se acercaron mucho al área pero neutralizaron Mbappé buen rato Sí que fue algo muy importante porque Mbappé repito como la semana pasada es pieza clave en este equipo de Francia para sus aspiraciones al bicampeonato mundial y creo que todo eso lo hicieron muy bien pero el no haber marcado goles cuando debieron les termina costando y ahí está el equipo de Francia con Olivier Giroud como ya goleador histórico francés marcando todavía y haciendo más historia para esta selección francés ahí se me antoja mucho ver la Francia contra Marruecos en el tema defensa ofensa que se conoce bien este Hakimi por ejemplo con Mbappé y que le va a tocar seguramente cubrirlo aunque Hakimi va un poquito más arriba y bueno finalmente también el tema de Argentina y Holanda Argentina termina avanzando de una manera muy dramática se la complicó iba ganando 2-0 tranquilamente al final le terminan empatando y todas estas polémicas de que si Messi le hizo el topollillo a Van Gaal que si se lo hizo que fue obvio el tema de para allá bobo anda para allá bobo que miras y todo este tema como se calenta el juego pero está bien le aporta al mundial esa rivalidad le da corazón le da sangre sangre en el sentido de emoción de levantar el ánimo no solamente de los jugadores en la cancha sino de la afición y es algo que pareciera que careció por varios lapsos este mundial pero de nueva cuenta pues los argentinos dando ahí como esta parte emocionante quizá un poco antifutbol si tú quieres porque pues el burlarte del rival el pelotazo a la banca también exactamente este tipo de juego como de que aguanto ya cuando vas ganando hacer tiempo o sea es muy sudamericano y muy argentino pero al final también es saberlo jugar digo si cae el empat cae el empat en el minuto 98 y si Holanda da la vuelta en tiempo extra y avanzan pues de nada sirvió tanta para Maya y me parece que aún así lo hizo bien Argentina contuvo quizá algo de suerte durante los tiempos extras y en los penales pues de nueva cuenta Emiliano Martínez recordando aquella serie de penales ante Colombia si no me equivoco en la Copa América el año pasado claramente diciéndole cosas a los rivales sacándolos de su concentración y le valió porque me parece fueron dos o tres los que terminan atajando y es lo que le permite a Argentina avanzar a la siguiente ronda un equipo que parece ya se va como juntando el buen fútbol que por momentos vimos en Copa América y le valió para ganarla a Brasil y ahora pues no sé se ve un equipo como motivado unido y que si Lionel Scaloni pues presenta un buen planteamiento ante Croacia podría ponerlos en una final que les permitiría quizá sacarse esa espinita de lo que fue en el Mundial de Brasil si Messi se ve motivado decía Valdano Messi anda jugando en modo maradoneando anda maradoneando entonces vamos a ver si le alcanza al Lío y justamente ya que estamos sobre estos terrenos como ves tú la semifinal Croacia en teoría tiene también bastantes jugadores muy buenos tiene a Perisic tiene a Luka Modric el portero que está jugando un muy buen Mundial sobre todo en penales y pues yo creo que Croacia va a tener que llevar el Mundial igual tratando de llevar los partidos a donde a donde le conviene y para mí Argentina no es tan favorito como en su momento lo era Brasil ante Croacia creo que yo por lo menos lo veo como un partido más cerrado aunque también eso se pensaba contra Holanda y la verdad es que con Holanda Holanda tardó bastantes minutos en reaccionar y Argentina se vio muy bien durante el partido salvo esos últimos minutos donde le terminan empatando que me parece fue más una pérdida de concentración si me parece que con el pasar de estas rondas Argentina llega a cada instancia con menos favoritismo o vaya con menos opinión popular de la gente de que van como favoritos a los partidos y el caso contrario de Croacia cada vez que avanza pues pareciera que va ganando adeptos que va creciendo la opinión de que si pueden llegar a otra final pero igual considero que llegan en un punto donde van a estar muy cerrados los dos donde van a ofrecer un encuentro yo pienso que no de tantos goles se van a aguantar mucho y no sé si volveremos a ver otra serie en tiempo extra incluso penales que para Croacia sería algo histórico porque pues avanzar en octavos en penales avanzar en cuartos en la vida de los penales llegar a una final por la tanda de los penales en semifinales sería algo pues muy loable y también mencionar que eso es lo que le puede jugar en contra porque ya jugar dos partidos de más de 120 minutos con extra en penales en menos de una semana pues le está pasando factura a la selección de Croacia y aparte que creo que Croacia no tiene una banca quizá tan nutrida digo a lo mejor son jugadores a lo mejor no nos ha tocado identificar a muchos digo yo en lo particular no identifico a muchos de los jugadores que están en la banca de Croacia y Argentina si lo veo un poquito más fuerte en ese tema físicamente y creo que se vio en los tiempos extras con Holanda la potencia que puede llegar a tener Argentina entonces vamos a ver si pueden avanzar en estas semifinales para ti quién es favorito Jesús Argentina o Croacia y por qué bueno yo mantengo el argumento de que pues mientras Argentina siga compitiendo y Messi tenga esa posibilidad de levantar una copa del mundo pues yo pienso que Argentina debería avanzar y creo que ante Croacia es viable no creo que sea favorito amplio favorito para avanzar ante Croacia pero me parece que tiene argumentos para avanzar entonces yo pienso que Argentina puede estar en la final yo también creo que Argentina puede ser quien avance si no lo veo favorito lo veo muy parejo pero creo que el tema motivación y el factor Messi puede ser determinante además que yo quiero que Messi gane el mundial entonces es mi opinión es un gusto como general o sea todos todos los que nos gusta el fútbol y que no odiamos a Messi porque hay muchos sí 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 o mucho ahora que eliminaron a Cristiano salió mucho otra vez todo de ser hate como esta guerra entre Messi y Cristiano o Messi y Maradona que hay quien dice cómo comparan a Messi con Maradona bueno está en la antesala de conseguir algo que Maradona consiguió en el 86 y yo pensaría en eso en que la final perdida ya la tiene que hay que recorrer que Maradona perdió en Italia 90 y ganó México 86 perdió y además llama la atención que muchos argentinos están siguiendo como de cerca estos resultados que se han dado en el mundial que se parecen mucho a los del mundial del 86 un partido por ahí de Polonia que creo que perdió Marruecos avanzando siguiente ronda en aquel mundial o sea varias coincidencias que ellos están tomando como señales de hecho hubo una publicidad no sé si fue de la federación o había una publicidad de todas las coincidencias voy a buscar el comercial para ver si lo podemos postear en el sitio porque hubo un comercial acerca de eso de las coincidencias y de en este mismo año salió una película filmada por fulano de tal y en el 2022 también o sea hacen unas coincidencias que luego parecieran ridículas pero de todo de todo todo sirve para la cábala entonces me parece que sí por ahí todo se puede dar para que Argentina llegue a una final no sé si ganarla pero sí podría ser algo que se pueda dar de forma histórica y sobre todo porque del otro lado además Croacia llegaría a su segunda final consecutiva en mundial y bueno del otro lado Francia Marruecos que en teoría yo me imagino que aquí sí Francia luce un poquito más favorito de lo que serían los otros partidos el otro partido de semifinal Francia Croacia que Croacia bueno digo Marruecos que Marruecos ya demostró un estilo de juego ya lo decíamos Hakimi puede ayudar mucho al tema de Mbappé y me parece que los centrales de Marruecos tienen mucha capacidad como para poder contener a Giroud que Giroud ha sido el que ha marcado la diferencia me parece en este mundial entonces yo creo que va a ser un juego por lo menos en el papel que luce bastante apretado en que Marruecos también ha ido perdiendo jugadores en el camino por el tema de las lesiones sí será muy interesante ver cómo solventan esto y si el sistema de juego que ha presentado el equipo marroquí le basta para mantenerse con aspiraciones de llegar a una final que pues sería histórica un equipo que no sea de Europa ni del sur de América llegando a una final de Copa del Mundo pues creo que nunca se ha dado y la última vez que una final se jugó sin equipos europeos en una Copa del Mundo pues creo que data del Mundial de Brasil de 50 que entre Brasil y Uruguay porque de ahí para entonces por lo menos uno de los equipos finalistas es europeo o los dos entonces creo que también estaríamos ante un mundial histórico por ese lado y que bueno finalmente se está jugando en tierra de ellos yo me parece fungen de alguna manera como locales y aunque es otro continente creo que el tema hay mucha cercanía con África el tema de la religión también creo que es importante van representando esa parte y creo que hay hay un buen sector de gente en Catar de los países cercanos que yo creo que estarían muy contentos de ver a Marruecos en la final la verdad es que ha jugado bien yo he escuchado hay comentarios de que ratonero a mí no me parece que sea un equipo ratonero a lo absoluto ratonero es el que jugando defensivamente gana pidiendo la hora y me parece que Marruecos no ha llegado a ese extremo mantiene bien el partido y contiene bien al rival al punto de que pues podría jugar otros 10-15 minutos igual y difícilmente los van a los van a cascar entonces creo que sí ha jugado bien en ese esquema defensivo la selección de Marruecos y pues sí hablando de de todos los países africanos el caso de Samuel Leto el camerunés él decía que Marruecos le pasaba por encima a España bueno le ganaba a España en octavos que en cuartos le iba a ganar a Portugal y que en semifinal le iba a ganar a Francia entonces ahí va ahí la lleva ahí la lleva Samuel Leto pero mira decía que Camerún iba a ser campeón jugando a la final pero mira yo creo que con Marruecos sí tenía una muy buena muy buen antecedente de lo que iba a ser este equipo en el mundial y si ves los jugadores que tiene son tremendos y yo creo que que Marruecos tiene con que aspirar y soñar a una final digo enfrente está un rival potencísimo digo con mucha potencia Francia es un equipo que tiene muchísima potencia tiene grandes jugadores a pesar de las lesiones llegando a la final aún teniendo a medio equipo titular lesionado no sé qué hubiera sido de Francia si hubiera tenido por ejemplo a Pogba y al mismo a este a a Benzema entonces yo creo que con Benzema a Pogba o sea el equipo que puede armar este el el Kimbebe que es Kimbebe yo no me acuerdo de ese nombre entonces yo creo que Francia tiene muchas posibilidades yo sí lo veo favorito en esta semifinal y pues yo creo que puede ser un equipo que pueda aspirar sin duda alguna es más de los cuatro yo creo que Francia es el gran favorito para llevarse el mundial pero bueno vamos a preguntar directo Gisus esta semifinal quién se la lleva Francia o Marruecos y por qué no es que no se puede dar como una opinión aquí más clara porque o sea en el papel pues Francia es favorito y yo pienso que pasaría Francia pero honestamente Marruecos no es o sea es un rival muy impredecible y así lo ha sido en todo este mundial entonces me parece que todo todo puede pasar o sea puede ser la gran sorpresa de Marruecos metiéndose a la final o en todo caso Marruecos cerrando dignamente un mundial y haciendo que Francia avance pero con muchas dudas a la gran final entonces pero me voy a ir por lo racional y creo que Francia va a pasar a la final sí yo también creo que Francia aunque esté para estos cuartos nos falló bastante la racionalidad sobre todo con Brasil y ahí este este mundial con Portugal todo menos racional amigos sí y no sorprendería que fuera más irracional teniendo ahí que luego que la gente dice hay una final Croacia Marruecos que qué aburrida va a ser ¿por qué? o sea ¿por qué anticiparse? déjenlos jugar déjenlos que lleguen y al final Francia Croacia también tenía como ese estigma a pesar de que era Francia y nos entregaron una final por lo menos nutrida de goles y creo que con buenas actuaciones de los dos equipos pese a la superioridad de Francia sí no no realmente son equipos muy fuertes ya cualquiera de los cuatro que lleguen me parece que van a ser dignos finalistas y ojalá que podamos ver el fútbol en su máximo esplendor y que bueno ya esperemos ver ya si llegan Francia y Argentina o si llegan Francia y Croacia o si llega Argentina y y Marruecos ya estaremos hablando de eso pero por lo pronto creo que todo nada más para recordar ya para cerrar este la gran bueno los dos partidos de las semifinales se juegan este martes 13 de diciembre a la una de la tarde juega la selección de Argentina ante Croacia y para el miércoles a la misma hora Francia se mide a Marruecos para ver quiénes son los finalistas de este mundial de Qatar 2022 pues ahí está entonces vamos a ver cómo finaliza esta historia de sorpresas en Qatar con todo lo que ha sucedido nosotros los invitamos a que sigan la zona de gol esta fue previa a lo que son las semifinales posteriormente ya estaremos hablando de la final qué es lo que se puede dar y pues nosotros los invitamos a que sigan muy pendientes de todo lo que tendremos en esta zona de gol muchísimas gracias y a disfrutar a seguir disfrutando de este mundial que se nos acaba pero no se preocupe porque ya está por iniciar la Liga MX ay qué divertido nosotros nos vemos el jueves hasta pronto chau ¡Gracias!